Preocupado, en realidad, por la situación que tuvimos que pasar y por la gravedad del estado de salud de Pablo. Dos delincuentes ingresaron a robar a una distribuidora de bebidas de la localidad de Malvinas, Argentina, y desataron una balacera contra uno de los empleados, que resultó con serias heridas. Le roban el auto a uno de los chicos, y otro de los chicos también recibe, en un intento de huida, salir de la situación, recibe dos impactos de bala. ¿Dónde lo hirieron? Bueno, le terminan perforando unos órganos que es el pulmón, el vaso y el hígado. Fueron varios disparos, nos decías, los que le tiraron a tu empleado. Sí, según la pericia, lo que se encontró fueron siete impactos de bala, de los cuales cuatro quedaron impactados en el auto, y dos le ganaron a irlo a Pablo. ¿Cuál es el estado de salud de él? En este momento está en un estado reservado. Hicieron una cirugía de urgencia cuando llegó al Hospital Córdoba, donde lo tenieron muy bien. Igual que la ambulancia lo trasladó, y bueno, hoy está en un estado reservado y estable, por suerte. Nos decías que justo en ese momento estaban cerrando, ¿crees que los delincuentes creían que había dinero? Sí, seguramente, al ser una distribuidora y demás, ya han pensado que había plata, y bueno, entraron, esto fue acá en el playón. Pero bueno, hoy el tema de inseguridad es permanente, se trabaja con todas las medidas que uno puede, pero estamos expuestos permanentemente, ¿no? Es algo, yo ya creo que cotidiano. ¿Ya les había pasado otra vez? Y algunas veces nos pasó un robo a un camión, hace unos años, de reparto, y una vez también intentaron ingresar en la madrugada a la distribuidora, bueno, de lo cual sonó la alarma y no pasó a mayores. ¿Y qué pasa? ¿Falta patrullaje? ¿Falta mayor presencia policial? Sí, sí, lo ideal sería, bueno, obviamente que haya un poco más de control, son las horas principales, ¿no?